Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de Core Punk, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, Core Punk es un MMORPG al que llevo bastante tiempo siguiendo la pista, de hecho, si echáis un vistazo por el canal, podréis encontrar varios vídeos que he ido haciendo sobre él y lo que me llamó muchísimo la atención en su momento de este título, e imagino que la inmensa mayoría también, es que se trata de un MMORPG que tiene un sistema de niebla de guerra tiene una cámara y un estilo de combate muy particulares que nos puede recordar a lo que sería el gameplay puro de los MOBAs además de contar con montones de opciones de desarrollo, rico sistema de recolección, crafteo y progresión en definitiva, tiene unas pinceladas, unos toques diferentes a ciertas cosas que se suelen ver en el género, además de tener unas bases muy bien montadas la verdad que se trata de un juego que ha sufrido varias pausas y retrasos, un poco mezcla de mala suerte y también varios problemas con los que se han ido encontrando sus desarrolladores Artificial Core a lo largo de este tiempo pero por fin empieza todo a moverse un poco y es que ya están anunciadas las primeras betas del juego en un vídeo anterior ya os comentaba que terían pensado una primera beta para este mes de septiembre que sería para un grupo muy reducido de gente y tanto y tanto si es para un grupo reducido pero mejor paso a leeros el comunicado oficial y los diferentes puntos que en él se tratan comenzamos con un saludo, hola a todos, nos complace anunciar que este sábado 30 de septiembre va a ser la fecha en la cual van a realizar la primera beta realizaremos nuestra prueba de apariencia inicial para Core Punk esta primera prueba puede ser de escala modesta pero es un importante paso adelante y a continuación estos son los puntos que necesitamos saber primero el objetivo de esta prueba nuestros objetivos principales para esta sesión son recopilar las primeras impresiones sobre Core Punk comprender cómo se siente el juego para los jugadores e iniciar nuestra rutina de prueba habitual segundo punto, invitaciones atención al dato gente hemos elegido a 21 miembros si solamente van a participar 21 personas en esta primera beta de nuestra comunidad para participar he estado echando un vistazo entre foros y discord y por lo visto estas 21 personas que van a participar en esta primera beta del día 30 de septiembre, tiene pinta de que están escogidas a dedo y son personas que forman parte de la comunidad desde hace mucho tiempo tanto del foro como del discord, ¿vale? del juego tercer punto, ubicación del servidor para esta prueba nuestros servidores estarán ubicados en la zona oeste de Europa, ¿vale? desafortunadamente esto significa que no habrá participación de América del Norte ni del Sur en esta ronda estamos planeando ampliar nuestro soporte regional en nuestra prueba de finales de octubre siguiente punto, expansión de frecuencia y contenido nuestro objetivo es realizar pruebas mensuales, ¿vale? por lo tanto, con esto nos estarían confirmando que después de esta beta de septiembre llegaría otra beta en octubre, otra beta en noviembre y así sucesivamente con cada prueba también nos dicen no solo ampliaremos nuestra lista de invitados sino que también introduciremos gradualmente más contenido del juego que hemos estado desarrollando así que de esta manera nos confirman que vamos a tener estas betas mensuales cada vez con más afluencia de gente y cada vez con más contenido para testear en el siguiente punto nos mencionan sobre el NDA, ¿vale? si bien las discusiones abiertas sobre el juego son bienvenidas se pide a los participantes que no compartan capturas de pantalla, vídeos o audio nuestras pruebas finales de octubre se realizarán sin esta restricción de NDA, ¿vale? o sea, ya nos confirman en este punto que tenemos betas a finales de octubre que van a estar libres de restricciones por lo tanto se va a poder tanto grabar contenido como estribear como compartir cualquier tipo de vídeo o imagen sobre estas pruebas estado del juego nos dicen en el siguiente punto somos conscientes de ciertos problemas existentes en el juego y estamos trabajando activamente para solucionarlos en nuestra próxima beta ¿qué esperar de esta primera beta? los participantes experimentarán la ubicación inicial y algunos elementos iniciales del juego de cara al futuro nos dice el siguiente punto nuestro objetivo es un lanzamiento de acceso anticipado en diciembre, gente sin embargo, el momento preciso dependerá de los comentarios y resultados de nuestras sesiones de prueba, ¿vale? o sea, tienen ahí ubicado ese objetivo de diciembre puede que se mantenga esa fecha primeros, mediados, finales de diciembre o que se retrase si encuentran algún problema grave durante las betas anteriores de todas formas, todo esto son muy buenos datos ya que se han puesto en marcha y parece ser que todo el proceso va a ir bastante rápido, ¿vale? una primera beta bastante limitada luego betas sucesivas que va a ir entrando más gente con más contenido hasta después culminar con este lanzamiento de acceso anticipado a final de año si todo va bien por último, nos dicen en el punto informe de progreso durante los últimos meses nuestro equipo ha logrado un progreso notable es un momento emocionante cuando damos la bienvenida al primer grupo de evaluadores externos que experimentarán con Core Punk por último, muchas gracias por vuestro apoyo y esperamos con ansias lo que sigue así que gente, este comunicado la verdad es que ha salido hace poco más de un día creo que son muy buenas noticias no solamente nos dicen que comienzan las betas sino que más o menos ya están empezando a bajar una fecha de lanzamiento a modo de acceso anticipado por lo cual las cosas se van a ir moviendo bastante rápido yo por mi parte, tengo bastantes ganas de pillar este juego veremos que tal sale y por supuesto cuáles son los requisitos barra precio pues de este acceso anticipado que imagino que no sabremos bien este tipo de detalles hasta que hayan avanzado bastante más con las betas en cualquier caso gente traeros este breve vídeo con toda la información actual de Core Punk espero que os haya gustado si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con MMORPGs y ARPGs y por supuesto si estabais esperando este juego espero que también os emocionen estas noticias cualquier cosita adicional me lo podéis dejar abajo en la cajita de comentarios a través de mi twitter arroba yugo games con tres y o en mi twitch yugo con tres y barra baja tv dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós